Boom, boom, bien, me exhortai, don't fuck with me Hola, ¿verdad? Esa bajada se merece unos 5 mil likes Que es una banda, pues el día de hoy tenemos una misión bastante cool Aquí con el buen Leoncillo Nos trajo a conocer un spot Que ahorita lo van a ver Es un balneario que está abandonado Aún no sé si se le puede dar con la bici Pero por suerte, pues nos la trajimos también Y vamos a ver qué podemos hacer allá adentro, carnal Va a estar chido Va a estar chido El Leoncillo va a sacar un video de este lugar también Para que se metan a su canal Aquí se los voy a dejar en la descripción también Explorando el mundo Explorando el mundo, carnales Y pues vamos a ver qué sale Y bueno amigos Parece que este balneario Lleva un tiempo abandonado Va Y pues la idea banda es encontrar aquí La idea es encontrar aquí amigos Un lugar para montar en la bicicleta Ya que Pues he visto varios videos Que muchas albercas Tienen estilo de rampa amigos Está medio solo Medio raro esto Mucho escombro suelto amigos Chida de este balneario Definitivamente es este tobogán Lo que no sé Es si Si vaya a aguantar amigos Y luego tenemos Esta foca justo aquí Entonces Lo veo un poquito complicado Quizás el material del tobogán También ya esté Algo desgastado Por el tiempo Por el sol Por la falta de mantenimiento Vamos a ver Wow Parece que todavía aguanta Vamos a ver Verga si se ve más cabrón De lo que pensé La verdad Hay dos opciones amigos Que baje muy rápido Y choque con esa foca O Que baje muy rápido Y se hunda Y me entierra en el tobogán Creo que voy a bajar primero sin bici Yeah Yeah Parece que sí Vamos a mover este Yeah Vamos arriba amigos Hay otro tobogán ¿Ya vieron? Yeah Que chido Wey A ver A ver ¿Me llevas a la cruz verde o qué? Si habrá cruz verde aquí Ya lo averiguamos Si se necesita Si Creo que No estuvo tan mal Amigos Me parece que se llaman Sierrillas O algo así Y ya Ya tengo el pantalón Los tenis llenos de De esas sierras Toda esta zona Está llena de sierras Así que cuando caminas Esta pequeña plantita Te puede cortar Se siente O duele O duele Muy cabrón La neta Ya me mordió Una Y bueno amigos Mientras mi compa Leoncillo Explora La parte interna Yo estoy por acá Buscando rampas O buscando Unas buenas Bajadas locas Por aquí Esta bajada estuvo bien perra Creo que Si sigo por aquí Mi bici se va a ponchar Amigos Se va a acabar La diversión Yo creo que Yo creo que esto es una de las mejores Exploraciones urbanas Que he hecho en todo el tiempo Siempre había querido Encontrar un parque acuático Abandonado 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 Y gracias a mi compa Leóncillo Lo encontramos Bueno mejor dicho Lo encontró él Y pues Quiero que vayan a su canal Amigos Porque el video El video que él está haciendo Es más extenso Él se está metiendo En los lugares Obviamente Pues hasta en los En los rincones Más cabrones De este lugar Hay unos rincones Un poco perturbadores Donde él si se animó a entrar Entonces Quiero que vayan a su canal Amigos Y comenten Que vienen de parte Del canal de Boom Se suscriben Porque toda la parte interior Amigos De este lugar El leoncillo La está grabando Y le va a quedar Muy chida Entonces Vale la pena amigos Ver los dos videos Esta es la parte Más limpia Que he visto Sin tanto escombro La canchita Wow Yeah Wow Yeah Ese tobogán Supongo que Giraban aquí De 360 Caían aquí Estos son los toboganes Amigos Que les comenté Pero Se ve un poco complicado Llegar hasta arriba Además de que Por falta de mantenimiento Todo esto es vidrio Todo esto es fibra De vidrio Amigos Y eventualmente Con el sol Y la falta de mantenimiento Se puede romper Incluso ahí se ve El acero Que ya está algo gastado Esto significa que Significa que Está cabrón Subirse allí Más no imposible Pero ahorita Vamos a ver Que onda El tobogán Donde En teoría Podría entrar la bici Es en este tobogán Pero La caída Es esta Aquí no escombro Y aquí no es escaleras Oh cabrón Si está cabrón Se ve bueno Pues la pregunta Del millón Es Si Va a poder soportar La bici Si nos va a poder soportar Por aquí hay una araña Amigos Espero que no sea Una de esas violinistas Pero por allá Tiene un montón De huevos Acaba de ser mamá Y posiblemente Nos vea como una amenaza Así que Y bueno amigos No queremos Disturbar No queremos hacerle Disturbio a la araña Así que Yo creo que voy a escoger este Se siente un poco sólido Con algo de suerte No se rompe Hay muchos insectos Muy locos Aquí amigos Y bueno Tiene sentido Porque estamos En el cabrón cerro Ya vieron Insectos Muy grandes Y se ven Muy venenosos No se aprecian En la cámara Por supuesto Pero por ahí Están en todos Estos rinconcitos Amigos Que ustedes no pueden ver Ahí están Esperando Y acechando Diablos 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 señorito A huevo amigos Esta bajada Se merece unos 5000 likes Mi nivel de compromiso Para bajar este tobogán Fue tan alto Que tuve que dejar Mi cartera Perdón Mi celular Allá arriba Por miedo a quebrarlo Porque en algún punto Si sentí que me podía ir de cara Por suerte Todo salió bien Justo aquí Los amigos La foca se robó El show El día de hoy Dele o revienten Ese botón de likes Gracias a la foca Comenten abajo Amo a esa foca Pues bueno amigos Se acabó la seige En el balneario Abandonado Aquí está el buen loncillo Gracias por el spot carnal Suscríbanse a su canal Abajo se los voy a dejar Y como les dije Una sección más extendida De lo que es este lugar Lo van a encontrar En el video de él Así que Si quieren completar Esta experiencia Tienen que ver los dos Porque están bastante chidos Vámonos Que aquí se sustan ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Si quieren una hoodie Del canal Justo como la que tengo yo Lo único que tienen que hacer Es entrar al enlace Que les voy a dejar Justo aquí Tenemos envíos A todo el mundo Así que Compro la tuya